¿Cómo es posible que se deje engañar por un trabajador? Queremos que se hagan las investigaciones. Señores, yo estoy dispuesto que si este medio venga, señores, con ustedes nos vamos y hacemos la investigación in situ. Hay que preguntarse claramente en Chalín cuántos asaltos sucede a diario, cuántos robos, cuántas cosas suceden en Chalín. Cero, compañeros. ¿Y por qué? Porque tiene rondas. Si nos preguntamos en Lima, en cada cuadra, cada día, existe asaltos, robos, muertes. Entonces, ¿dónde está la delincuencia, compañeros? Y viene un grupo, por supuesto, que son pseudo periodistas, porque hay que felicitar a los verdaderos periodistas, pero hay que deslindar también a esos pseudo periodistas que han venido como el ladrón a meterse, por supuesto, a sus fogones, a sus cocinas de los señores de La Palma. Y por supuesto que ahí han sido intervenidos, porque precisamente las rondas tienen que hacer un registro de identificación a cualquier ciudadano. ¿Para qué? Para prevenir, pues, precisamente cualquier cosa. Y entonces, compañeros, ahora quieren tergiversar las cosas, quieren precisamente levantar calumnias. Y por ello es que expresamos nosotros, como ciudadanos, la solidaridad. Y desde aquí, compañeros, este es un momento para iniciar una lucha. Y para que de una vez aquí se haga una nueva constitución, pero que esa constitución también tenga en cuenta a todos los rincones del país, a toda la sociedad, a todos los pueblos, a las organizaciones. Porque no puede ser posible que a estas alturas, como digo, ya casi 50 años de vigencia de nuestras rondas, y aún todavía haya, haya precisamente ministros que ignoran, que no conocen, que no saben, porque precisamente no son gente que está a favor del pueblo. Compañeros, nosotros rechazamos rotundamente esa actitud de gente malintencionada, que viene, pues, por un propósito, viene por un interés, y precisamente quieren tergiversar las cosas, y a lo mejor destruirnos a la organización campesina, que ha luchado por la paz, por la justicia, por la tranquilidad, y que seguirá luchando, compañeros, si es que estamos aquí unidos, de pie, juntos. En este momento me hago presente con la única finalidad y el único propósito de expresar mi retundo, mi retundo, repudio, repudio, de verdad, a esta actitud de la prensa que está haciendo con nuestros paisanos de Chadín. ¿Cómo es posible que haga tanta infamia, tanto odio, tanta mentira, de involucrar y mentir al país? Y decir con muchos periodistas que lo están haciendo hasta este momento, y queremos denunciar al país y a los hermanos del campo, porque en el país estamos organizados a nivel nacional como ronderos, como aquellos que usos y costumbres que utilizamos para hacer la justicia de nuestros campos. El Perú no solamente es de la gente de Lima, el Perú es de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes, hermanos ronderos. Por eso, mi retundo, mi retundo, en estos momentos, quiero de una manera u otra expresar aquí mi compromiso con mis hermanos ronderos de Chadín. Yo también soy rondero como ustedes, y quiero recordar que algún momento nosotros en estas zonas de La Palma de Chadín, nosotros hemos hecho las reuniones y hemos rondado, y soy testigo de estas rondas. ¿Y cómo es posible que a esta gente humilde se le calumnie, se le diga que son secuestradores? ¿Cómo es posible, señores? Tenemos que expresar nuestro profundo rechazo. Y de esta manera nos unimos, incluso con las rondas de Chota y del país, en los cuales nosotros tenemos que este firme compromiso de debatir y que vengan las autoridades, que vengan, señores, el medio de comunicación de Cuarto Poder, venga aquí. Yo le llamo la atención a este dueño de este medio de difusión. ¿Cómo es posible que se deje engañar por un trabajador? Queremos que se hagan las investigaciones. Señores, yo estoy dispuesto que si este medio venga, señores, con ustedes nos vamos y hacemos la investigación in situ. ¿Cómo es posible que nos calumnie de esta manera? Y de esta manera están intimidando a nuestros hermanos del campo, a nuestra gente que puede reclamar los derechos y hacer prevalecer sus derechos como ciudadanos en una parte del país. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!